Los cabos son rasos invitados con galardones Los Cabos, Notimex. Tras cuatro días de intensa actividad, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos concluyó su séptima edición con la entrega de Sendo Reconocimientos a Spike Lee y a Dan Driver. A esta celebración se sumó la entrega de los premios de sus dos competencias, México I y Competencia Los Cabos, en las que resultaron ganador a las películas Feral, de Andrés Kaiser, y Génesis de Philippe Lesage, respectivamente. El premio del público lo obtuvo Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra, que tendrá su estreno en los cines mexicanos el 13 de diciembre próximo. Como parte de la gala de clausura, el realizador Terry Gilliam fue el encargado de entregar un reconocimiento a Dan Driver, famoso por interpretar a Kylo Ren en la nueva generación de películas de Star Wars. De acuerdo con Gilliam, Driver es el mejor actor de su generación. Así es este hombre. Felicidades, expresó con gran emoción el director de la película El Hombre que Mató a Don Quijote. Al recibir el galardón, Driver expresó que tiene mucha suerte de haber trabajado mucho los últimos años, y resulta ser un milagro poder vivir como actor. Creo que este premio reconoce los esfuerzos colaborativos de los actores. Muchas gracias a todos, anotó el actor. Por otro lado, Spike Lee recibió un reconocimiento por su excepcional contribución a la historia del cine. Hola México. Tengo una pregunta, ¿Brooklyn está aquí? Soy Pisces y este premio tiene que ver con eso. Portando un elegante traje color vino y una boina color negro, el cineasta de culto expresó, Yo quiero agradecer a este gran festival de cine. Estamos viviendo temas muy difíciles. El presidente de Estados Unidos dice que los mexicanos son violadores, asesinos y traficantes. Y además dice que va a hacer que construyan un muro y que lo van a pagar. Es una era muy loca la que estamos viviendo. Por eso hay que estar del lado correcto de la historia, y elegir el amor en lugar del odio. Muchas gracias y viva México, punto punto punto, hay que mantenerlos, a los integrantes de la caravana migrante, en nuestros plegarias cuando lleguen a la frontera. En esta séptima edición del encuentro cinematográfico tuvieron lugar más de 80 funciones de 41 películas, muchas de ellas no vistas en México. Además de la participación de los 300 delegados de industria en la entrega de premios, cuyo monto estimado es de alrededor de 7 millones de pesos. De un vistazo ganadores los proyectos ganadores fueron la serie Los Abogados del Diablo, producida por Daniela La Torre, Elena Fortes y Mario Gutiérrez Vega, con los premios Promo Trailer Art Kingdom y Bobo. Otro de los proyectos reconocidos son Estado de Imperio, Yamate Escalante.